Mami Selina, ¿cómo estás, mami? Hola, mamacita Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, preciosa ¿Roberto? Hola ¿Papi? Mira aquí a la cámara ¿Papi? Selena Mami Selena, ¿quién mira, mamita? Hola, mamita Hola A ver, besito They want to stay That's why they want to stay at the park some more Bye 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 quip